¡Hola! Hoy día 14 de febrero es el último día en que estamos 1, 2, 3 Porque mañana va a nacer el bebé Y le vamos a dedicar esta canción ¿Cómo puede ser que uno sueñe con alguien que ni siquiera he conocido? No sé si es posible pero ya era mucho tiempo soñando contigo Cuando la historia parecía completa le diste una vuelta de 360 Tú eres mi 50, de mis 50 Y contigo todo sabe mejor Porque llegó a mi vida El amor de mi vida Y yo se lo pella de arriba Pero contigo se me fue la mano ¡Qué buena suerte! La mía gané sin jugar La lotería La mata que me hacía Contigo Navidad llegó temprano La 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 Si pienso que vienes tiemblo como un flan Para estar contigo ya tengo mil planes ¡Besito mío! ¡Besito mío! ¡Besito mío! Mi café con pan Voy a comprar una gana Voy a comprar una gama de sol Porque el futuro se ve brillante Porque llegó a mi vida El amor de mi vida Yo se lo pella de arriba Pero contigo se me fue la mano ¡Besito mío! ¡Besito mío! Contigo Navidad llegó temprano Porque llegó a mi vida El amor de mi vida Yo se lo pella de arriba Pero contigo se me fue la mano ¡Qué buena suerte! La mía gané sin jugar La lotería La falta que me hacían Contigo Navidad llegó temprano La 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 Esperamos a Cristiancito ¡Ey! 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 Cristiancito Cristian Estamos esperando acá Estamos esperando tu familia Con tus zapatitos Y tu gorrito Sí, aquí estás Queremos que llegues pronto Un besito Te amamos mucho hijo ¡Te amamos! Cristiancito Te estamos esperando Te amamos Te amamos Y aquí está con nosotros Aquí está con nosotros Cristiancito Ya llegó Cristiancito Cristiancito Te amamos 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 Te amamos